Han sido varios años laburando como editor en el canal Tunasvisión, algo que he disfrutado mucho. Me ha dado la posibilidad de crecerme profesionalmente. He agradecido de todos los compañeros que me han rodeado todos estos años, porque de ellos he podido aprender, me he podido superar. Y juntos hemos construido una obra, la cual he disfrutado al máximo.